Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Bebé los dos sabemos que es verano y que tal vez cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Y eso que es sentimental, nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la que no quería nada La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Conocí, no puede ser nada Conocí sólo que te haya cualquier sordo Se le escapó un tequer a la que no quería nada Se le escapó un tequer a la que no quería nada Tremendosa asesina con un flow para moestar Todo el mundo mira pero a ella le da igual Karolin, Cali, Duches La combi perfecta pa' olvidarse de ese mal Tú, la nena está ascendida, se me pega como un tattoo Se me da garantía que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga a ese culo que se pega Por favor, como un tattoo Es que una vez que yo lo prendo nunca paro, paro Ten cuidado que yo no hablo yo disparo, paro Si que aún no sabes te lo dejo claro, claro Que jugar conmigo siempre sale caro Reggaeton suave, labios mordidos Diamantes que le bajan por el ombligo A más de uno ya está perdido Una muñequita y una pelita dentina Dale bien suave, estás advertido Que es bien probable que te envicies conmigo Y si tú quieres de lo prohibido Yo te doy duro, mami, yo te castigo Tú, la nena está ascendida, se me pega como un tattoo Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga a ese culo que se pega Como un tattoo Vea, yo soy suavecita como miel y coco Siempre rica, dulce como arepas de choclo Y solo con mi mirada, ella se puso mojada De una vía se pone loquita cuando yo llego María, Jenny, Catalina y Sonia Amo a mis brasileñas y mis colombianas Dominicanas, borricuas, amo a mis mexicanas Y esta noche soy lesbiana, tú me das las ganas Tú, la nena está ascendida, se me pega como un tattoo Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga a ese culo que se pega Como un tattoo La baby está agresiva con esa carita cute La tiene bien montada y todos son negar Faldita corta y otro pa' salir por el sonrudo Ese culito suyo, todas las tiene en mi Un brillito de tropero y pa' bajarle Calladita pa' que no lo sepa nadie Muestra una que tiene ahí pa' yo probarle Que ya yo estoy calientita, ven y caile Un brillito de tropero y pa' bajarle Calladita pa' que no lo sepa nadie Se desnuda yo no dejaba de mirarle Esa tatuja en la espaldita me dejó sin aire Uh, la nena está ascendida, se me pega como un tattoo Yo te doy garantía que nadie está más chimba que tú Que Dios me le bendiga a ese culo que se pega Uh, como un tattoo Hey mami, como se le ve rico ese tatuaje Hasta donde le llega maestro pues yo veo Treg, trej, trej, re shape Show multiple уем A A A C A A A A ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!